... ... ... ... ... ... Bueno, este es el otro lado del disquito, y les aviso que lo sepanlo para que lo sepanlo. Y también está dedicada a mis amiguitos que están sentadas en el suelito, En el banquito, en el silloncito, en el armadito Y sobre el bote de mermeladito No se dice mermeladito, sino mermeladita Es que si digo mermeladita no me rima ni con suelito Ni con banquito, ni con silloncito, ni con armadito Y menos contigo Pepito Y claro, me doy cuenta Y me doy cuenta de que también le echas tú buen cuentito Eso rima con mermeladito, ¿ves? Bueno, me has convencido ¿Y tú qué tienes? Esa cara, pero esa cara que no se olvida jamás ¿Qué otra canción tienes para esta cara del disco? ¡Ah! Es una canción muy calientita Se dice calentita Pero tú no haces más que poner peguitas Ahora me sales con calentita ¿Y qué canción es esa tan calientita como dices tú? Pues es una del chocolate, que estaba muy caliente El chocolate estaba muy caliente De esta caliente la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé ¿Saben por qué? No tengo la menor idea No tengo la menor idea ¿Cómo que no tienen la menor idea? No te estoy diciendo que... El chocolate estaba muy caliente Ni tan caliente la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé Ahora que lo canten solo los niños que están escuchando el disquito, ¿eh? Si no se saben las letras yo se las soplo ¡Ale! El chocolate estaba muy caliente Está muy caliente De esta caliente de tan caliente la lengua me quemé La lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé Porque el chocolate estaba muy caliente De esta caliente la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chocolate está muy caliente ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Vieron qué fácil que es? Ah, a mí, a mí me gustaría cantar esa canción preciosa Después que has dicho la letra tan clarita Yo la entendí perfectamente Y yo quiero cantarla tan bien con los niños Uy, chicos, ¿quién está aquí, don Clarete? Pues sí que están los lucidos, ¿eh? Vamos a dejarle a él solo que la cante Y ya verán ustedes, pero no le ayuden, ¿eh? Que se las apañe como pueda, venga ¡Silencio, eh, silencio! El, este, el, ¿cómo se llama, hombre? El, ¿cómo era él? Algo era de entrada que quemaba, no sé lo que era, hombre, sí Era la, 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 el, 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 el ¿Cómo era, hombre, los, los churros? No, no, ¿qué? El churro, ay, pero ¿qué era que quemaba? Es que, ¿sabas por qué? La oreja de, no, que no era la oreja, hombre La, la nariz, me quemé la, no, tampoco era la nariz Pero, aunque se me ha quemado, hombre Del, del, del Pero si la letra la tengo en la punta de la lengua Y no, ¿saben? Hay algo que decía que saben por qué No, no sé qué Pero, pero, ¿cómo? Ya, ya terminó Ahora quiero empezar con esta Pero se dan cuenta, chicos Qué mala a cantar Vamos a enseñarle la canción bien Para que se la aprendan de una vez por todas Por todo, maestro, otra vez El chocolate estaba muy caliente De tan caliente La lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua me quemé Pero, ¿y ahora por qué lloras? Y porque el chocolate estaba muy caliente Bueno, maestro, ahora sí, maestro Ahora sí, maestro Mire, dele de nuevo la orquesta Porque, de verdad, me la aprendí Pero, me la aprendí al debido Mire, maestro, le voy a decir una cosa Tengo la letra tan presente Como si yo estuviera ausente Ya, ya, ya lo sé Ahora sí que lo sé Este, el café con leche ¿Vieron que lo supe? Este, estaba muy... ¿Cómo se llama, hombre? Lo que viene de... No me digan nada, no me digan Estaba hirviendo Eso, el café con leche Estaba hirviendo ¿Vieron? Que soy un fenómeno de... Mire, este... El café con leche Estaba muy, muy hirviendo Y de, de, de... ¿Están hirviendo? La rodilla me quemé Hombre, por fin Así da gusto Cantar las canciones Cuando uno se sabe bien las letras Así da gusto ¿Saben por qué? ¿Por qué? Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.